El murmullo filocálico Un murmullo, un impulso, atraviesa esos mil años de oración, esos mil años de búsqueda. El deseo de contemplar la belleza de Dios oculta en la creación y el deseo de contemplar esa belleza que está por encima de toda creación. Una sed incontenible, una sed insaciable, pero al mismo tiempo una sed serena, apacible, una sed humilde que aprende a esperar, a alcanzar su meta sin violentar nada ni a nadie. Sed de ver a Dios Hablamos de visión para referirnos al conocimiento perfecto, al conocimiento que ha alcanzado su plenitud. Un conocimiento que es amor al mismo tiempo, porque conocer a Dios es conocer al amor, ya que Dios es amor. Y conocer ese amor supone ir transformándose en él y dejarse transformar por él. Así se van los tres dilatando, el conocimiento, la visión y el amor. A medida que crece la humildad, esa disposición del corazón que permite ir acogiendo más y más a Dios. Disposición interior que no es otra cosa que la limpieza, la pureza del corazón. Los padres vigilantes El término griego para hablar de la vigilancia es nepsis, una virtud que es condición fundamental para comenzar, mantenerse y progresar en la vida espiritual. La continuidad engendra la costumbre, y ésta otorga a la vigilancia una cierta densidad natural, escribía Esiquio de Vatos. Esta atención continua es la que hizo prudentes y sabias a las vírgenes del Evangelio. En la doctrina filocálica, la vigilancia presenta una progresión. Para los que comienzan, está vinculada al miedo a la muerte y al juicio final. Velad, porque no sabéis cuándo será el día ni la hora. Después, la vigilancia se convierte en un austero ejercicio de atención frente a todos los pensamientos que asaltan a la mente para suprimirlos de raíz. Gracias a esta rigurosa vigilancia, el espíritu alcanza una claridad interior muy equilibrada y penetrante, que lo defiende de toda turbación. De este modo, la vigilancia introduce, en la plena Esiquía, palabra griega de difícil traducción, que significa, a la vez, una paz, una calma, una ternura y dulzura inefables y permanentes en el corazón, gracias a la cual, todo pensamiento se apacigua y el monje puede entregarse a la contemplación pura sin ser distraído por ningún movimiento interior ni exterior. Con palabras de Esiquio de Vatos La vigilancia es un método espiritual que, mantenido con perseverancia y ardor con la ayuda de Dios, libera totalmente al hombre, tanto de sus pensamientos y palabras llenos de pasión como de sus acciones perniciosas. La vigilancia proporciona también un conocimiento certero del Dios incomprensible y abre a los misterios divinos y escondidos. La vigilancia hace observar todos los mandamientos de Dios, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, y concede todos los bienes de la vida futura. La vigilancia es propiamente la limpieza de corazón, una pureza que raramente se encuentra hoy en día por culpa de nuestra negligencia. Esta es la vigilancia que Cristo exaltó cuando dijo, Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Los escritos de los padres habitados por Dios Habitados por Dios es la traducción del término griego teoforoi, un término denso que expresa la calidad espiritual de los monjes que han alcanzado la perfección, es decir, la divinización. Son hombres que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que el Espíritu habla a través de ellos, y ellos sólo hablan en el Espíritu. Por esta presencia total de Dios en ellos, la Iglesia de Oriente concede a sus palabras y a los hechos de sus vidas casi la misma autoridad que a las Escrituras. Todos los padres han recibido el mismo Espíritu Santo, dice explícitamente Pedro Damaceno, e inmediatamente después deja escapar una confidencia. En el mismo instante de tomar la pluma y de ponerme a escribir, descubría lo que tenía que decir. A partir de ese momento, estaba habitado por Aquel que me obligaba a escribir. Un solo Espíritu que inspira un solo mensaje, un solo itinerario del conocimiento a través de autores distantes entre sí en el tiempo, pero habitantes, todos ellos, de la misma orilla oriental del Mediterráneo. Este carácter de los textos filocálicos es lo que explica la cantidad de citas que van a aparecer a lo largo del libro. De este modo, el lector podrá gustar directamente el sabor y las fuerzas originales de unas palabras que han brotado del denso silencio de la oración. Como dice de nuevo Pedro Damaceno, no sería justo ocultar sus palabras para dejar paso a las mías. Una sabiduría de vida hecha de ascesis y de contemplación. He aquí los dos grandes polos de la experiencia espiritual. La ascesis, que es el trabajo del cuerpo y del corazón, y la contemplación de Dios, que se alcanza por la oración y que constituye el trabajo y el descanso del espíritu. Ascesis y contemplación forman un solo movimiento en dos tiempos indisociables, desde el comienzo hasta el final del recorrido. La contemplación es una acción en potencia y la acción es una contemplación activa. La virtud es la manifestación del conocimiento y el conocimiento es la fuerza que protege a la virtud, dice Máximo el Confesor. Considerando el orden de aparición, el conocimiento precede a la acción, ya que la acción recibe del conocimiento su impulso y su luz. La práctica es irreprochable cuando proviene de un conocimiento previo clarividente, dice San Nilo. Es decir, el conocimiento precede a la práctica en la medida en que es él quien la guía y canaliza. Pero, al mismo tiempo, la práctica consolida y profundiza el conocimiento. El comienzo de todo bien es el conocimiento que funda la acción y la acción que funda el conocimiento. Por ello, ninguna acción es buena sin conocimiento y ningún conocimiento progresa sin la acción. Un conocimiento que no se convierte en acción desaparece enseguida o bien degenera en orgullo. La permanencia de la acción comprendida como asesis en la misma cima de la perfección y hasta el último momento de la vida es lo que hemos visto anteriormente como vigilancia. Por el contrario, la negligencia de la acesis es el olvido de la humildad porque implica creer que uno posee la perfección de manera definitiva y el olvido de la humildad es el inicio de la perdición, la pérdida de la transparencia, la caída abismal en el orgullo. Conviene señalar todavía otro matiz importante. La distinción entre conocimiento y sabiduría y sabiduría de vida. Esta distinción aparece por primera vez en los escritos de Diádoco de Fotiche. El conocimiento suele iluminar a través de la energía mientras que la sabiduría lo hace a través de la palabra. El conocimiento se adquiere con la oración y con mucha heziquía gracias a un desprendimiento radical. En cambio, la sabiduría se adquiere a través de la humilde meditación de las palabras del Espíritu y sobre todo por la gracia que Dios otorga. según este párrafo el conocimiento tendría un carácter más bien pasivo en la medida en que es recibido indirectamente gracias al trabajo de la oración y del desprendimiento. La sabiduría en cambio tendría un carácter más activo en la medida en que se describe como fruto de una elaboración más consciente y personal. Dicho de otro modo, el conocimiento se refiere más explícitamente aquí a la dimensión mística mientras que la sabiduría se remite más a los medios ascéticos disponibles o accesibles al hombre. En cualquier caso para los monjes ambos son dones recibidos de las manos de Dios si bien se trata de dos carismas diferentes. El conocimiento participa del poder escondido de Dios y es del orden de lo inefable mientras que la sabiduría participa de la revelación de Dios de aquello que Dios quiere comunicar a los hombres para que avancen en su santificación. En este sentido el monje que recibe el don del conocimiento no recibe necesariamente la capacidad para poder comunicarlo mientras que el que recibe la sabiduría tiene el carisma de transmitir a sus hermanos el conocimiento que él u otro ha recibido en el silencio de la oración. El conocimiento es el carisma del teólogo mientras que la sabiduría es el carisma del maestro espiritual una sabiduría que se alimenta de una doble fuente de los dones del discernimiento recibidos durante la contemplación y del trabajo ascético de la acción. De este modo las palabras del maestro espiritual tienen el doble sello del espíritu y del combate de la gracia y de la perseverancia. La sabiduría que brota de sus palabras y de sus escritos es resultado de un largo camino. En verdad los únicos hombres capaces de enseñar y aconsejar a otros son los que han sido probados y han permanecido fieles. Hay que adquirir un hábito en la virtud que sea proporcional a la grandeza de la tarea. Porque ¿cómo podría un monje ayudar a los que son atacados por las pasiones si él mismo no sabe nada sobre el combate espiritual? ¿Cómo podría curar las heridas que los otros han recibido en el combate si él mismo yace herido y es prisionero de sus lazos? Por el contrario el que observe los mandamientos se convierte en luz del mundo y en sal de la tierra y por sus solas palabras es capaz de reanimar a los que estaban muertos por las pasiones y los rescata del infierno de la desesperación y Teognosto añade del mismo modo que una llama consume toda la materia de las iniquidades el que está unido a la divinidad libera e ilumina los corazones de los que se le aproximan con fe el espíritu aunque pueda parecer una cuestión excesivamente técnica merece la pena que nos detengamos un poco en esta palabra espíritu porque es una traducción discutible del nou griego y porque está ligada a otros términos que nos van a introducir en la antropología de los padres filocálicos y de la iglesia de oriente si bien occidente ha tenido durante mucho tiempo una concepción dualista del hombre es decir cuerpo y alma la antropología de oriente desde muy antiguo ha distinguido tres partes en el ser humano soma el cuerpo psique el alma inous término cuya raíz griega significa olfatear usmear y que unas veces se traduce por espíritu otras por mente y otras por intelecto o inteligencia esta es la confusión o ambigüedad que conviene aclarar la distinción de estos tres ámbitos en el ser humano proviene del platonismo por lo que se refiere a nus platón lo había recibido de otros pensadores tras una elaboración sucesiva homero lo había utilizado para referirse a la capacidad de percibir el sentido auténtico de una situación o de un comportamiento más allá de las apariencias genófanes y heráclito acentuaron el carácter divino de esta penetración o percepción interior en el sistema de platón el nus está integrado en el ser humano como un órgano y como una función como órgano es la parte divina del hombre que está dirigida hacia las formas puras como función es la percepción o la inteligencia de dichas formas aristóteles reducirá el nus al considerarlo como una mera parte del alma mientras que plotino lo desplazará al extremo contrario al concebirlo como una entidad en sí misma más próxima a la divinidad que al alma veremos como esta indeterminación del nus en la filosofía griega se acusa en los padres filocálicos sin embargo para nosotros occidentales el solo hecho de la distinción entre la psique alma y el nus mente o espíritu ya permite abrirnos a una comprensión o localización más rica de la experiencia de Dios para los padres de la misma manera que el cuerpo es la morada de los sentidos materiales el alma es la morada del nus que es el órgano de los sentidos espirituales el órgano que percibe lo divino el nus sería en este sentido como el ojo del alma para el cuerpo la visión se produce a través de los ojos para el alma la visión se produce a través del nus sin embargo dada la indeterminación platónica esta integración del nus en el alma no es tan clara y a veces el nus aparece en algunos escritos filocálicos como la sola dimensión del ser humano muy diferenciada del alma por cierto que tiene acceso a Dios y a la contemplación el nus no es el alma sino un don de Dios que salva al alma el nus que agrada a Dios precede al alma y la aconseja y ésta contempla las realidades celestes gracias a él ante esta ambigüedad entre un nus que formaría parte de la naturaleza del alma y un nus que estaría más allá del ámbito humano perteneciendo a la esfera de lo divino valga por el momento esta descripción el alma está situada en la frontera entre la luz que ven los sentidos y la luz que ve el nus en este sentido el alma haría de intermediaria entre el nus y los sentidos que se oponen por la energía de sus naturalezas respectivas queda todavía otra cuestión por resolver qué término castellano traduce más fielmente el nus griego la versión francesa de la filocalía ha optado por el término inteligencia es cierto que nus tiene una connotación mental y cognitiva de gran importancia pero inteligencia como también mente o intelecto reduce su campo semántico y lo desplaza excesivamente hacia el ámbito de lo mental o de la razón en en estas páginas nos va a ser traducido por espíritu conscientes de que también esta opción contiene sus ambigüedades la ambigüedad mayor es que puede confundirse con pneuma otro término griego que traduce estrictamente el espíritu en su sentido bíblico el ruaj hebreo pneuma designa más explícitamente que nus el carácter sobrenatural y gratuito del espíritu pero los padres filocálicos espíritu nus significará aquí aquella parte del ser humano vuelta hacia dios el órgano por excelencia del conocimiento espiritual ese conocimiento que irá desplegándose a lo largo de nuestro recorrido es purificado iluminado y alcanza la perfección estos tres últimos términos recogen los tres grados clásicos de la vida espiritual la purificación propia de los novicios la iluminación propia de los medianos y la perfección propia de los hombres que han alcanzado la divinización estos tres grados son nombrados y expresados de múltiples maneras a lo largo de toda la filocalía en una primera aproximación podríamos ponerlos en relación con las tres partes del hombre anteriormente citadas la purificación correspondería al ámbito del cuerpo la iluminación al ámbito del alma y la perfección al ámbito del espíritu tomando las palabras de elías el éctico ni el cuerpo se puede purificar sin ayunos ni vigilias nocturnas ni el alma se puede purificar sin contemplación y verdad ni el espíritu se puede purificar sin la intimidad y la contemplación de Dios y añade las conexiones aquí son evidentes el primer autor en el que se encuentra esta graduación es Evagrio el cual la había recibido de orígenes después la encontramos en Máximo el confesor el cual habla con frecuencia de la filosofía práctica es decir la práctica de la asesis y la ciencia sabia y sutil de la virtud por las cuales deben empezar los debutantes de la filosofía natural es decir el conocimiento contemplativo de los seres materiales y espirituales propio de los que empiezan a avanzar y de la iniciación teológica que permite la contemplación divina propia de los perfectos gracias a la inspiración del espíritu Nicetas Tetatos organiza sus tres centurias aunque un tanto asistemáticamente en función de esta progresión capítulos prácticos psíquicos y gnósticos esta misma progresión es la que sostiene la estructura de nuestro libro el capítulo que sigue a continuación el velo de las pasiones hace referencia a la vía purgativa el último capítulo en el abismo de Dios habla de los que han alcanzado la perfección entre ambos la humildad y el lugar del corazón serán presentados como los únicos accesos a la iluminación el capítulo la escalera del conocimiento explicitará de nuevo pero con más matices los grados de esta ascensión el desmenuzamiento del subtítulo que encabeza los escritos de la filocalía nos ha permitido una primera familiarización con su universo y su lenguaje ahora ya podemos iniciar nuestro recorrido por los caminos del conocimiento espiritual presentando lo que encontramos en primer lugar una densa opacidad inicial la lectura corresponde al libro conocimiento espiritual en la filocalía cuyo autor es Xavier Meloni hemos leído a partir de la página 3 el murmullo filocalico hasta fin de la página 6 aunque esta numeración corresponde a un documento en Word que no sabemos si corresponde a la del libro original un saludo para todos invocando el santo nombre del Señor Jesús P P P